La hermosa tierra de Zamora Chinchipe Celebró sus 64 años de vida provincial Del 1 al 10 de noviembre El pulmón de la madre tierra Acogió la llegada de miles de turistas Quienes disfrutaron de las diversas actividades En homenaje a nuestra querida cumpleañera La celebración inició con el pregón de festividades Donde miles de zamoranos chinchipenses Participaron de este desfile Que estuvo marcado por el colorido de sus presentaciones Las principales autoridades de la provincia Encabezaron este desfile Niños, jóvenes y adultos Hicieron presentaciones culturales y artísticas Mientras que las instituciones públicas y privadas Que laboran en la provincia Pusieron la fiesta por medio de llamativos disfraces Los nueve cantones que integran esta hermosa tierra amazónica Participaron con atractivos carros alegóricos Donde estuvieron presentes las hermosas candidatas A reina de la provincia El recorrido terminó en el recinto ferial de Zamora Donde se inauguró la feria binacional Invitamos a estimar la provincia A pasar juntos A celebrar juntos Esta es la fiesta de Zamora Chinchipe Y solamente vamos a acordarnos Que todos somos hijos de esta tierra Y todos vamos a celebrar juntos Para saludar, para bailar, para brindar Para compartir, para reencontrarnos Caída la noche Veinte mujeres zamoranas chinchipenses Participaron en una ardua competencia de belleza e intelecto Las mujeres más hermosas de los nueve cantones de la provincia Deslumbraron la noche Finalmente, Jennifer Dayana Jumbo Representando al cantón Chinchipe Se coronó como la nueva reina hispana de la provincia La nueva Intiñusta O reina del pueblo indígena Saraguro Es Nelsi Ávila Quien representa al cantón Yacuambi Mientras que Jessica Naikiai Machian Representante del cantón El Pangi Alcanzó el primer lugar como Nunkuinua O reina de la nacionalidad Shuar Al final del evento El grupo La Yapacaoba Presentó lo mejor de su repertorio musical Mientras que el venezolano Guillermo Dávila Enamoró a miles de parejas con sus románticas canciones En el segundo día de festividades No podía faltar lo mejor de la ecuaboli provincial Los diferentes cantones de Zamora Chinchipe Se enfrentaron en esta competencia deportiva Que se los desarrolló en las instalaciones del recinto ferial Cientos de personas disfrutaron de este bello deporte Tradición en Zamora Que este tipo de deportes se los realicen las fiestas Y es algo que atrae multitudes Y yo soy un aficionado al boli Y por eso es que estoy aquí disfrutando de este evento La selección de Langaritza Fue la gran ganadora de este evento deportivo De mi parte del cantón Langaritza Muchas gracias señor perfecto por invitarnos Darnos la oportunidad de mostrar el deporte Del que es el ecuaboli Y así mismo nos da motivación para seguir adelante Pero la fiesta no terminó ahí Porque en el mismo sitio En horas de la noche Se desarrolló un evento artístico Con la presentación del grupo Revelación Y la banda Leather Sound Quienes alegraron la fría noche Al siguiente día La ciudad de Zamora Vivió lo mejor del downtown urbano Donde decenas de ciclistas extremos Aprovecharon la inclinación de la ciudad Para vivir este gran deporte El fuerte sol no impidió Que centenares de turistas Disfruten de este gran evento ciclístico Sí, súper, súper chévere Los conocidos te apoyan por las calles Y eso es lo que te motiva A seguir más adelante Esto también ayuda a los jóvenes A alejarse de las drogas Fomenta también mucho el deporte Se da ya nuevos talentos Y también por las fiestas Para que la gente se distraiga El fin de semana La fiesta se trasladó Al recinto ferial De la parroquia Cumbarazza El sábado 4 y domingo 5 de noviembre Estuvo dedicado A los productores Ganaderos y artesanos En estos días Se vivió la séptima Expoferia Agropecuaria y Productiva Donde cientos de productores De la zona participaron En diversos concursos Y exposiciones Como el ganado bovino Ganado porcino Especies menores La producción piscícola Producción agrícola Y alimentos procesados Además no podía faltar El gran aporte De los emprendedores De Zamora Chinchipe Esta feria productiva Mejoró la economía del sector Miles de turistas Fueron testigos De la potencia productiva Del pulmón de la madre tierra Tampoco podía faltar Lo mejor del deporte extremo En esta ocasión El 4x4 Estuvo presente En Cumbaracha La adrenalina Y la diversión Se apoderaron De los miles de espectadores Que presenciaron El deporte De cuatro llantas Muy importante Muy divertido Es emoción La familia Te une la familia Los amigos Viva Zamora Chinchipe Y seguir cumpliendo Muchos años más De provincialización Viva Zamora Chinchipe Que les gusten las fiestas Un nuevo inicio de semana Sobre todo Sobre todo de festividades Los adultos mayores También fueron homenajeados En estos días de fiesta En el recinto ferial Se realizó Un encuentro intercultural Del adulto mayor Donde varios centros Gerontológicos Participaron Con números artísticos Para homenajear A los 64 años De provincialización De nuestra querida tierra Además La grande del Ecuador Paulina Taballo Estuvo presente Para poner a bailar A nuestros adultos mayores Con lo mejor De la música nacional Este día Fue de música Es así Que en horas de la noche Los más infantes Participaron En un concurso De música nacional Diez niños Fueron parte De este concurso Sus hermosas voces Mostraban Un futuro prometedor Para la provincia Jordana Torres Representante Del cantón Zamora Obtuvo El primer lugar En este concurso Estoy muy contenta Orgullosa de mí mismo Quiero seguir cantando Toda mi vida Al ritmo Del marco musical Compuesto por Los artistas locales Ángel Íñiguez Y Hamilton Martínez Los infantes Rindieron homenaje A la música nacional Ahora fue el turno Para las escuelas Para las escuelas Y colegios Dentro de las instalaciones De la unidad educativa 12 de febrero Se desarrollaron Varios concursos Para nuestros niños Y adolescentes Concursos de ortografía Razonamiento lógico Y numérico Danza Música Oratoria Y un encuentro Y un encuentro de dibujo Donde participaron Únicamente niños Con capacidades especiales Cientos de jóvenes Estudiantes De toda la provincia Rindieron homenaje A estas festividades Provinciales Por su intelecto Y capacidad Contenta Porque Tenía confianza En mí Y he visto Que los licenciados Han colaborado Mucho conmigo Y me han ayudado También Para poder llegar A donde estoy Esta jornada cultural Y estudiantil Fue en homenaje A Marta Ojeda De Calderón Quien fue una destacada Ciudadana De nuestra querida provincia Música En horas de la noche Lo mejor del boxeo Latinoamericano Estuvo presente En el Coliseo de Zamora Donde cuatro países Del continente Participaron En este deporte De combate Denominado El Arutam Amazónico Honduras Perú Colombia Y el anfitrión Ecuador Participaron En este encuentro De boxe Cabe resaltar Que este torneo Internacional Duró cuatro días A partir del sábado Cuatro de noviembre La mayoría De preseas Y trofeos Fueron ganados Por nuestros Deportistas ecuatorianos Quienes dejaron Hasta la última Gota de sudor En el ring Música Otro de los eventos Que enmarcó Los 64 años De vida provincial Fue el impulso Del arte De la pintura Jóvenes extranjeros Y locales Colorearon murales En diversas partes De Zamora En sus pinturas Se reflejó La diversidad cultural Que tiene Nuestra rica provincia Y los derechos De la naturaleza Que son protegidos Por sus habitantes Más tarde En el salón De la provincia Se desarrolló El primer encuentro De lideresas Del país En donde participaron Varias viceprefectas De algunas provincias Del estado ecuatoriano En dicho congreso Se abordaron Importantes temas Como el cumplimiento De los derechos De la mujer Y su rol En la política Ecuatoriana Nos parece Una gran iniciativa Yo creo que Más allá De las fiestas Que hagamos Por los aniversarios De celebración Estos son los eventos Que tienen que convocarnos Para debatir Una problemática Que la estamos viviendo No podemos decir Que hacemos Un buen gobierno Si solo nos dirigimos Al tema Cemento Al tema Obra física Y no ponemos De por medio Lo que hoy se ha puesto En debate Que es lo que tiene Que ver con la violencia Hacia las mujeres Hacia la familia Hacia los niños Este encuentro Duró alrededor De tres horas Pero la fiesta No terminó ahí Caída la noche Del miércoles 8 de noviembre Se realizó La presentación Artística De las bandas Ares Y la banda Eros Quienes hicieron Saltar Y rockear Al público Presente Esta noche Fue para el gusto De los géneros Musicales Es así Que en el otro lado Del recinto ferial La agrupación Alquilados Mostró lo mejor Del pop urbano Este repertorio musical Puso a vibrar A miles de jóvenes Que vivieron La fiesta De la provincia Con música Llegamos al penúltimo día En esta ocasión El turno fue Para el degusto Del paladar Pues en las afueras Del antiguo Estadio de Zamora Se desarrolló La feria gastronómica Y artesanal La delicia De la comida Zamorana Chinchipense Estuvo a boca De plato El cuy asado No pudo faltar La carne asada Y la miel con queso Fueron el deleite Complementario Para estas fiestas El trabajo Que venimos haciendo Está encaminado A fortalecer La producción En el campo Y también A fortalecer El valor agregado Esta feria gastronómica Estaría en esta parte De dar un valor agregado A las materias primas Que tenemos Muchas veces En las fiestas Este día Estuvo dedicado A la rica comida Que ofrece Nuestra provincia De Zamora Chinchipe Y llegó El día esperado Nuestro pulmón De la madre tierra Fuente de agua Y vida Cumple Sus 64 años De provincialización Un día simbólico Para sus habitantes Es así Que a partir De las 8 de la mañana En el parque central De Zamora Se desarrolló Un momento cívico Para recordar La historia De nuestra amada tierra Zamora Chinchipe Eres el pulmón De la madre tierra Fuente de agua Y vida Que acobijas A más de 100 mil habitantes Eres la cuna De la diversidad cultural Llena de paisajes Fortunas Y riquezas Tus habitantes Generan producción Y desarrollo Aman su tierra Y cuidan su agua Seguidamente Por las principales calles De la ciudad de Zamora Se desarrolló El desfile cívico-militar Donde participaron Las principales autoridades Provinciales Y la ministra De salud Instituciones públicas Y privadas Colectivos Y las fuerzas Del orden Rindieron homenaje A Zamora Chinchipe La ciudadanía No quiso perderse De ningún detalle Todos observaron Como cientos De personas Festejaban con civismo Nuestra querida provincia Ya en horas de la tarde Se realizó La sesión solemne Conmemorativa Por los 64 años De provincialización El salón De la provincia Quedó corto Pues nadie Quería perderse Del último día De civismo Y amor Por su querida tierra Muchas gracias A cada una De las mujeres Y hombres De los campos Y ciudades De nuestra querida Zamora Chinchipe Por ese trabajo Que cumplimos Día tras día Muchas gracias Porque son ustedes Los que me ayudan A abrir los ojos Bien Cada cosa Que voy decidiendo Y voy firmando Que viva Zamora Chinchipe Zamora Chinchipe La tierra cálida Y acogedora Fuente de agua Y de vida Celebró Su 64º aniversario De vida provincial Sus casi 90 mil habitantes Rinden honores A su provincia Y te esperan Para que vengas A disfrutar De la naturaleza Su interculturalidad Y gastronomía Que viva Zamora Chinchipe Música